Un salón multiusos que sirva para realizar todo tipo de actividades y comenzar a dar clases de educación física hace que la directora de la escuela de la bonita Eugenia Obando ponga todos los esfuerzos en tener una edificación de este tipo en corto tiempo además de pensar en un nuevo mobiliario para esta recién estrenada escuela El salón multiusos, porque queremos implementar educación física para el próximo año y necesitamos un lugar para que los niños puedan distraerse a tener sus clases Luego, otra parte que sí nos está urgiendo también es lo que es el mobiliario pero eso nada más es de hacer la solitud al día y para que nos lo envíen porque sí, el mobiliario que tenemos está bastante dañado, ya es viejito pero bueno, lo más importante ya lo tenemos que es la infraestructura Obando tiene en mente una estructura de grandes dimensiones y desde ya piensa en muchas actividades que por el momento no se pueden realizar y que serían muy útiles para la población escolar y para los mismos habitantes de esta zona de nuestro cantón En estos momentos, bueno, habíamos pensado en un salón bastante grande todavía no nos hemos sentado a hacer el presupuesto para enviarlo Pero sí queremos un salón donde nos funcione para muchas actividades Para si tenemos una actividad de un turno, una feria Festivales de Alfea, por ejemplo Ferias científicas, tener un espacio para nosotros poderlo ofrecer a los demás compañeros del circuito porque a veces carecemos de infraestructuras para diferentes eventos y la idea es eso, poder hacer algo que nos sirva a todos Aunque apenas el fin de semana se inauguró la nueva escuela la directora de este centro educativo espera que este proyecto se concrete en corto tiempo Yo desde ya, ya estamos, ¿verdad? Entonces yo quiero que sea algo rápido, ¿verdad? Porque es urgente, es urgente Pero todo va a depender de las autoridades pero yo tengo la esperanza que sí, muy pronto se nos va a dar La idea es que con la nueva escuela vengan muchas mejores cosas y proyectos que fortalezcan este centro educativo de nuestro cantón